El Corazón Que trato de consolarme Viviendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me dieron valiente Hoy ve a mi cobarde Llorando de amor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Mi alma no tengo valor Si en el pleito me dieron valiente Hoy ve a mi cobarde Llorando de amor